Bienvenidos a la gran ciudad, bienvenidos al desfile de modernos, llegaremos por los pelos al hostal. Bienvenidos a la capital, bienvenidos a esta jaula de cemento donde se detuvo el tiempo y tú no estás. Bienvenidos a mi funeral, bienvenidos a esta fuga de cerebros donde nadie toca el suelo al caminar. Bienvenidos al truco final, bienvenidos a este encuentro clandestino, perderemos el sentido una vez más. Bienvenidos a este salto mortal, esta noche no se salva nadie, buscaremos algo de calor, en agujeros donde no entre el sol, seremos los primeros en besar el suelo cuando acabe la función. Caminaremos como Roy de Stoys, desde los baños hasta la yutbois, seremos pistoleros en el jojitón, volveremos enteros. Todo el mundo, todo mi aliento, esta noche tengo alojado al demonio dentro. Voy a dejarlo salir, voy a dejarlo salir, voy a dejarlo salir. Que todo el mundo esté despierto, esta noche tengo alojado al demonio dentro. Voy a dejarlo salir, voy a dejarlo salir. Buscaremos algo de calor, en agujeros donde no entre el sol, seremos los primeros en besar el suelo cuando acabe la función. Caminaremos como Roy de Stoys, desde los baños hasta la yutbois, seremos pistoleros en el jojitón y volveremos enteros. Caminaremos como Roy de Stoys, desde los baños hasta la yutbois, seremos pistoleros en el jojitón y volveremos enteros. Caminaremos como Roy de Stoys, desde los baños hasta la yutbois, seremos pistoleros en el jojitón y volveremos enteros. El solero en el jojitón y volveremos enteros. El otro fin 부분 Michael